Gracias. Y para los que no me conocen, soy Juan Ruiz Naupari, fundador y director de Neuma Institute. Y quiero dar gracias aquí a todos los estudiantes, simpatizantes y también a todos los facilitadores en el mundo. Bien, estamos en el ciclo de cuatro conferencias que hemos denominado Principios Espirituales. Así que antes de continuar, vamos a inhalar y a exhalar tres veces para dar inicio al principio espiritual de este día. Vamos a inhalar. Bien, hay cuatro principios espirituales que son universales. El primero es amor, el segundo es luz, el tercero es perdón y el cuarto es piedad. El primer principio que hemos estudiado hace dos semanas es el principio de luz. Y vamos a recordar lo que en aquella ocasión mencioné. Luz es lo que refulge dentro de cada ser humano. Luz es lo que refulge dentro de cada ser humano. Y cada ser humano está llamado a dejar que la luz aflore e ilumine todo su interior y exterior. Pero ¿cuál es esa luz interior en el ser humano? Pero ¿cuál es esa luz interior en el ser humano? Es el espíritu que vive en cada uno de nosotros. Es el espíritu que vive en cada uno de nosotros. Y ese espíritu divino o ese gen es luz. Y la luz es el núcleo de todas las virtudes que el ser humano podría, expresar a través de sus acciones, sus pensamientos y sentimientos. Y la luz es el núcleo de todas las virtudes que cada ser humano podría expresar a través de sus pensamientos y sentimientos. Pero para que esto suceda necesitamos permitir que aflore la luz de nuestro espíritu individual. Y cuando nosotros recordamos y practicamos la luz en forma de pensamientos, sentimientos y acciones, esto se va cristalizando en cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros permitimos que todas nuestras acciones, pensamientos y sentimientos fluyan desde la luz, esa luz va a tener el poder de eliminar la opacidad del ego. El águila dorada, inspirador de estos principios, dice que no pretende dar caminos ni fórmulas, pues aquello sería interrumpir el camino de algunos, pero lo que sí quiere compartir son principios. Este maestro. Este maestro. dice que aunque hayamos empezado con el principio de luz, el primer y el gran último de los principios es el amor. Quiero empezar con dos fragmentos, dos pensamientos o poesías. El primero es de el divino Platón. I would like to start with two fragments or two poems, the first of which comes from divine Plato. Él dice, el principio de la actividad es el amor. El amor llena con su presencia el universo entero. Lo muere sus resortes y les hace concurrir a un admirable concierto. En otras palabras, todo lo que existe en el universo visible e intangible es la luz del amor. Y nosotros hemos sido generados y creados de ese amor y después de la creación somos contenidos en ese mismo amor. Luego vayamos a un poeta muy amado que es el gran Rumi. Now, let's move on to a different poet who's very loved and his name is Rumi. Él dice, excepto el amor intenso, excepto el amor no tengo otro trabajo. Él dice, excepto el amor intenso, excepto el amor intenso, excepto el amor intenso, no siembro otra semilla. Obviamente aquí este gran maestro y poeta señala la guía a seguir en el día a día de nuestra preciosa existencia. Todos conocemos en Occidente un mandamiento, un código de ética que entregó Moisés y que se refiere a amar a Dios por sobre todas las cosas. En la cultura occidental todos conocemos un mandamiento, que es en realidad un código ético. Y fue dado a Moses y dice, amor a Dios sobre todas las cosas. Es obvio que el Dios que se menciona en este principio no es un Dios antropomórfico. Obviamente, el Dios que se menciona en este principio no es un Dios antropomórfico. En otras ocasiones he mencionado de que Dios es amor. En otras ocasiones he mencionado el hecho de que Dios es amor. Dios es luz. Dios es luz. Así que este principio merece aclaración. Y como ya lo dijo Platón, Dios existe en el Universo. Y como ya lo dijo Platón, Dios existe en el Universo. En la naturaleza y todos sus reinos. En la naturaleza y en todos sus reinos. Y en cada ser humano. Y en cada ser humano. Una enseñanza en torno a esta verdad universal lo dio Jesús. Repitiendo lo que Moisés había dicho. Entonces, desde esta aclaración que estamos haciendo, que Dios es luz y amor, Allí dice, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. O con todo tu corazón. From this clarification that we are giving, that God is love and light, then comes the following which you will love God with all your heart. Con toda tu alma. With all your soul. Con todas tus fuerzas. With all your force. Y con todo tu entendimiento. And with all your understanding. Y luego agrega al Maestro Jesús. Y a tu prójimo, como a ti mismo. And then, the Master Jesus adds, And you will love your neighbor as you love yourself. Es, en verdad, muy profundo este principio. This principle is truly very deep. Explicado o señalado en este mandamiento. And this principle, which is pointed out in this commandment. Lo que agrega a Jesús es que hay que amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. What Jesus adds is the idea that we have to to love, we have to love our neighbors just as we love ourselves. La razón es que hay un fragmento de luz, de amor o de Dios en cada corazón humano. The reason for this is that there is a fragment of God, light or love in the heart of every human being. Y este gen de luz es el que hay que aprender a percibir y reverenciar en la presencia del ser humano. Así que cualquier otra concepción acerca de Dios no estaría contenido y por supuesto por falta de comprensión en este principio. Entonces el amor es luz es amor que está permeando todo el universo pero fundamentalmente a cada uno de los seres humanos. Porque la naturaleza de Dios es el amor. Porque la naturaleza es amor. Y digo que no hemos comprendido y ha sido más fácil antropomorfizar a Dios porque la humanidad no está caminando en esa dirección. Estoy diciendo que no hemos podido entender y que hemos antropomorfizado a Dios porque la humanidad no está caminando en esa dirección. Porque podemos ver en todo nuestro planeta desafortunadamente violencia y más violencia. Porque afortunadamente lo que podemos ver en nuestro planeta es violencia y luego más violencia. Entonces esa es la razón por la que hoy estamos hablando de la importancia de recordar que en nuestro corazón esos principios viven de manera latente pero que esperan que nosotros lo expresemos. This is the reason why today we are talking about these principles which are latent in our hearts and they are waiting for us to express them. Entonces amar no significa permitir al ego. Loving does not mean to allow the ego. Amar es reconocer la conexión celestial y volverse a imagen y semejanza de aquel que primero nos amó. Loving means to acknowledge the heavenly connection and becoming the image and likeness of the one who first loved us. Si fuimos creados y somos contenidos en el amor esto es algo que hay que reconocer. y volvernos a imagen y semejanza de ese amor que nos engendró. recordando que nuestra interacción con otro ser humano no debemos lastimarlo de ninguna manera. hay que recordar que no debemos lastimar a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Hay que recordar que el odio no disminuye con el odio el odio disminuye con el amor. We have to remember that hatred doesn't decrease with hatred hatred decreases with love. Así que ¿queréis dar amor? So do you want to give love? Deja que Dios te conecte al amor. Allow God to connect you to love. Conócele. Know him. Aprende de él. Learn from him. No dejes que tus pareceres te den una definición equivocada del amor. Do not allow your opinions to give you a wrong definition of love. Solo puedes compartir lo que conoces. You can only share what you know. y lo que conoces del amor o lo que conocerás del amor debe ser vivenciado directamente en tu corazón. And what you know about love or what you will know about love must be directly experienced in your heart. para dar amor en primer lugar hay que saber qué no es el amor y qué hemos tomado por amor. First of all, in order to give love we need to know what is not love and what we have taken as love. Si realmente como seres humanos queremos una transformación en el planeta hay necesidad de que cada uno de nosotros desestructuremos los falsos conceptos y creencias del amor. Así que en el camino del amor para entenderlo todo debes olvidarlo todo. Así que en el camino del amor para entenderlo you must forget everything. ¿Quieres saber si estás dando amor? ¿Estás arrancando sonrisas sanando heridas? ¿Estás siendo considerado por ejemplo con tus padres? ¿No haces sufrir a nadie con tus palabras y acciones? ¿No haces sufrir a nadie con tus palabras y acciones? Tú tienes la respuesta. Tienes la respuesta. Cada cual puede gastar miles de páginas escribiendo sobre el amor y no realizarle. hay que recordar que el amor no es para ser escrito es para ser vivido conocido. We must remember that love is not meant to be it's not meant to write about it. It's meant to be experienced known elevated inside every human being as a faithful reflection of the divine source that it is. when love is evident in our planet it is obvious that the will the disgust the intolerance the shame the arrogance it is obvious that once love becomes present on the planets many different things will disappear such as arguments upset intolerance covetousness arrogance y todas estas manifestaciones egoicas que navegan en nuestra mente y que la cristalizamos cada día en palabra en emoción en acción tienen que considerar que se va materializando en forma de violencia global and all these egoic manifestations that gradually become crystallized in our minds we have to be aware of the fact that they become materialized as violence on a global level y todos estos egos manifiestos se van convirtiendo en ejércitos y armas de destrucción masiva y todos estos egos become armies así que todas las armas y todos los ejércitos son las cristalizaciones de los diversos egos y variedades de la violencia para aprender a amar hay que acercarse a la fuente del amor vuestro divino ser in order to learn to love we must get close to the source of love which is your divine inner being is getting acercamiento al ser is the point fundamental is the nucleus that conforman the studies in Neuma Por eso nuestro núcleo, la luz que quiere compartir Neuma en el planeta, solo es posible a través del conocimiento de sí mismo. Y el conocimiento de sí mismo nos permite aprender, a observar nuestra mente, analizar lo que surge en nuestra mente, comprender y eliminar aquello que vamos descubriendo. Y el conocimiento de sí mismo nos permite analizar, comprender y eliminar lo que descubrimos gradualmente. Es la manera como nos vamos acercando a la fuente del amor. Yo recuerdo haber estado en varias conferencias con su Santidad el Dalai Lama, y alguna especialmente en Zacatecas, México, donde una persona de un país latinoamericano le dijo... Le pidió que orara por la paz de ese país. Y la respuesta sorprendió a todos cuando el Dalai Lama dijo que las oraciones no pueden engendrar paz. Y creo que tiene razón, porque lo que generará o tiene el poder de generar la paz es el amor en acción. Hay que recordar que el amor y la paz vienen de adentro, que no debemos buscarlo afuera. De la misma manera, la militarización del planeta se debe a que nuestra mente está militarizada. Entonces, necesitamos empezar a trabajar en la aventura del autoconocimiento. El amor es indefinible. El amor es indefinible. Love cannot be defined. Pero podemos decir que el amor es la ley de la vida. Amar es cumplir la ley. Amar es cumplir la ley. To love means to comply with the law. Y cumplir la ley significa más eterna y felicidad perdurable. este amor ha surgido del amor este mundo ha surgido del amor lo han dicho todos los maestros los filósofos conscientes este mundo existe en el amor y se disuelve o se disolverá finalmente en el amor el amor es la fuerza motivadora del universo es la vida es felicidad es un precioso cordón de oro que ata un corazón a otro recuerdo ahora un axioma maravilloso de Hermes Trismegisto que dice te doy amor en el cual está contenido el sumum de la sabiduría el amor es constructivo y creativo el amor une y edifica es algo concreto y positivo la ley del amor ha prevalecido entre todos los santos hombres y mujeres de bien y solo a través del amor será posible la creación de una nueva cultura es hora de que todos nosotros aprendamos a vivir desde el amor vivir conscientemente es amar y amar es vivir vivimos realmente para aprender a amar una vida sin amor es una triste pérdida a life without love is a sad loss no hay más no hay conocimiento más grande que el amor there is no greater knowledge than love no hay virtud más grande que el amor there is no greater virtue than love tampoco existe mayor tesoro que el amor there is no greater treasure than love either la única religión es la religión del amor the only religion is the religion of love pues el amor es la verdad for love is the truth el amor es la luz love is light y ese amor afortunadamente vive en el corazón de cada ser humano como dijo Krishna la India hace cinco mil años and this love fortunately lives inside the heart of every human being as Krishna said more than five thousand years ago y tres mil años después Jesús dijo que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él así que el amor es el camino no hay un camino hacia el amor el amor es el camino y es el camino más inmediato hacia la verdad y es la más elevada expresión del poder de nuestra alma o nuestra conciencia el amor era también la fuerza motora tras Buda Krishna Jesús Mahoma Moisés love was also the propelling force behind Jesus Buda Krishna Muhammad and Moses y otras grandes mujeres maestras que han estado o han permanecido anónimas a través de la historia and also the force behind some great female masters who have remained anonimous throughout history la pasión y el amor puro passion and pure love que es la pasión what is passion es el amor por la piel por el cuerpo humano passion is love for the skin that is for the human body y que es el amor por Dios and what is love for God es devoción it's devotion el amor por Dios es el amor puro es el amor en sí mismo love for God is pure love it is love in itself hay un ego que se llama la lujuria there is an ego called lust que tiene que ver con el cuerpo o la piel and it has to do with the body and with the skin y equivocadamente en nuestro planeta tierra la lujuria es tomada por amor pero realmente es solo el reflejo pervertido del amor de Dios o el amor a Dios and lust has been mistaken for love but it is actually it's only the perverted reflection of love for God el amor por Dios se va deteriorando en el ser humano por la lujuria no obstante existieron doctrinas antiquísimas sobre la sacralidad de la sexualidad notwithstanding there used to be very ancient teachings about the sacredness of love donde a través del contacto de la piel la pareja sagrada podían ascender hasta el amor cristalino de Dios entonces se concebía que la pareja o a través de la pareja y de la visión sagrada de la sexualidad se podía arribar hacia la iluminación o autorealización algo importante es comprender que amar con condiciones no es amor amar a alguien para obtener algún beneficio egoísta es un amor interesado que te atra a esta tierra la pasión egoísta busca su gratificación a través de los demás el amor puro y por tanto espiritual busca hacer feliz a la amada y encontrar la felicidad propia en la de ella pure and spiritual love tries to make your beloved happy and it also tries to find your own happiness in your beloved one el servicio forma parte del amor y el servicio es amor en acción service is part of love and service is love in action como vibra el amor how does love vibrate a través del servicio de la caridad de la generosidad y la benevolencia it vibrates through service compassion generosity and active benevolence el espíritu de servicio debe estar siempre arraigado en el corazón humano the spirit of service must always be deeply rooted in the heart of a human being el espíritu de servicio ha de ser innato e inherente the serving spirit must be innate and inherent no debe reducirse a una mera exhibición it must not be reduced to a mere act of showing off hay mucha gente sufriendo desde hace miles de años y continúan sufriendo hasta hoy como género humano many people have been suffering for thousands of years and people continue to suffer nowadays as a human race y obviamente el servicio activo en acción tiene que ver con una conducta iluminada and obviously active service in action has to do with an illuminated type of behavior Jesús tiene una axioma o una enseñanza maravillosa que dice ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y no amas a tu hermano que ves Jesús has an axioma or a marvelous teaching that says how can you say that you love God whom you do not see and you don't rather whom you see esta es una enseñanza realmente iluminosa this really is a luminous teaching aunque nosotros tengamos una tradición religiosa y cumplamos todos los servicios litúrgicos de esa tradición pero si no amamos a nuestro hermano con el que interactuamos cada día no podemos conocer de manera directa la luz del amor de Dios porque tengo que acudir a enseñanzas o a citas de filósofos griegos o maestros indios o el propio maestro Jesús o poeta sufis Why do I have to use quotes from Indian or Greek philosophers or quotes from Master Jesus or from Sufian masters? Porque en la actual psicología en la actual filosofía no existen estas claras referencias acerca del brillo y la calidez del amor Because in modern psychology and philosophy, these teachings about the quality and brilliance of love doesn't exist there is a great need for love at present We have to remember that fear feeds fear El odio alimenta al odio Hatred feeds hatred But love engenders love Esta es una ley psicológica inmutable This is an unchangeable psychological law The salvation of all beings resides in love Esta expresión salvación quizás tenga una connotación muy religiosa para algunos de ustedes Pero, por ejemplo, cada vez que nosotros expresamos ansiedad emociones negativas y depresión Estamos en peligro Real But every time that we express Anxiety and negative emotions or repression We really are in real danger Pero el amor puede conjurar esos peligros But love can conjure these perils Y por tanto puede salvarnos And therefore it can save us Puede generar en nuestra vida una mente más pacífica It can generate a more peaceful mind in our lives Un estado harmonioso gentil A gentle harmonious state Esa es la manera como nos salva el amor This is the way in which love saves us El amor también nos salva de la visión torcida de la vida que ofrece el ego Love also saves us from the distorted vision and on life offered by the ego Recuerden Vuestra vida es preciosa Es una gran oportunidad La única oportunidad de amar Y tomar la determinación de vivir amando se convierte realmente en nuestra salvación Así que el amor nos salva del ego Nosotros mediante el amor procesándose en nuestro interior y manifestándose en nuestra conducta nos estamos salvando a nosotros mismos Así que el amor es la esperanza de este mundo Este mundo necesita líderes llenos de auténtica simpatía Con verdadero espíritu de cooperación Amor sacrificio compasión y tolerancia Y si este amor cósmico fuese cultivado entonces podríamos ver el progreso espiritual individual Voy a repetir En el cultivo de este amor cósmico ya hace el progreso espiritual individual Individual spiritual progress lies in the cultivation of this cosmic love También el bienestar de la comunidad Also the well-being of the community y la paz del mundo entero and peace in the whole world Sin necesidad de hablar de los problemas que nos aquejan en este momento debemos entregar mediante nuestra conducta un mensaje espiritual without the need of talking about the problems that we're going through at this precise time we should be able to give a spiritual message with our behavior or through our behavior un mensaje un mensaje de unidad y de llamado hacia la unión a message of unity a call towards union un mensaje de amistad y cooperación a message of friendship and cooperation para que toque los corazones de todos y despierte el amor y la fraternidad en el seno de la humanidad so that this message can touch the hearts of all and in this way all can wake up to love and fraternity in the bosom of humanity así que una nueva humanidad una nueva cultura solo es posible encendiendo la antorcha del amor en nuestros corazones so a new humanity a new culture is only possible if we light the torch of love in our hearts amémonos psicológicamente pero también espiritualmente let us love each other psychologically and also spiritually recordemos que hay una chispa divina en nosotros que genera el instinto espiritual que actualmente tenemos let us remember that there is a divine spark within ourselves that generates the spiritual instincts that we have nowadays y este instinto se manifiesta en nosotros como el amor a la verdad and this instinct manifests itself in ourselves as the love for y puede impulsar a nuestra alma hacia el despertar and it can prepare our soul to work can you repeat for favor avegana the our soul Creo que tenemos tu micrófono con una situación. Yo te oigo. Sí, pero no se te escucha a ti porque algo se mueve en tu micrófono. ¿Algo se mueve en mi micrófono? Sí, hay un sonido que se hace. Bueno, vamos a continuar. Entonces, voy a volver a repetir. El instinto espiritual se manifiesta en nosotros como el amor a la verdad. The spiritual instinct manifests itself in ourselves as our love for the truth. Se manifiesta en forma de impulsos de nuestra alma con anhelos de despertar. It manifests itself as an impulse in our soul with longing for awakening. Y empezamos a intuir el sentido profundo y bello de la vida. And then we can start sensing the deep and beautiful meaning of life. ¿Qué hacer como seres humanos mientras tengamos esta preciosa existencia? What can we do as human beings while we have this precious existence? Hacer del amor la meta de nuestra vida. We have to make our purpose our purpose of life must be love. Y por tanto vivir con amor. And therefore we should live respirar con amor. Breathe in love. Cantad con amor. Sing in love. Comed con amor. Eat in love. Bebed con amor. Drink in love. Hablad con amor. Beak in love. Orad con amor. Pray in love. Meditad con amor. Meditate in love. Pensad con amor. Think in love. Moveos con amor. Move in love. Purificad vuestros pensamientos, palabras y acciones en el fuego del amor. Purify your thoughts, words and actions in the fire of love. Probad la miel del amor. Taste the honey of love. Para que todos nosotros como humanos nos convirtamos en la encarnación del amor. So that all of us as human beings can become the incarnation of love. La síntesis de lo que acabo de decir en este tiempo viene de la mano de un maestro Samael Aubeor. Él dice Realmente el amor en sí mismo es el extracto de toda sapienza. Él dice Escrito está que la sabiduría en última síntesis se resume en amor. ¿Y el amor en felicidad? ¿Quieres la sabiduría? ¿Quieres la felicidad? Do you want happiness? Ama Love Bien, hasta aquí mis palabras y agradezco infinitamente vuestra atención y qué les parece si todos ahora tomamos una posición cómoda para hacer una pequeña práctica meditación en el amor. Lo que voy a hacer en este día es leer un fragmento de un bello poema de Rumi sobre el amor y la belleza. Hoy voy a leer un fragmento de un poema de Rumi sobre amor y belleza. Entonces adoptemos una postura cómoda. Por favor asume una posición vamos a inhalar y exhalar tres veces. Inhale y exhalar tres veces. Inhalamos inhale exhalamos exhale inhalamos inhale exhalamos exhale inhalamos exhale Exhalamos, con los ojos cerrados y el cuerpo relajado, ponemos toda la atención a los latidos cardíacos. Estos sonidos internos confirman que aún tenemos vida. Pero es obvio que este movimiento no solo es mecánico, sino proviene de una fuente energética. Este movimiento de vida pertenece a nuestra esencia. Nuestra esencia emana del ser y el ser emana de Dios. El amor y la belleza Siempre que la belleza mira El amor también está allí Siempre que la belleza muestre una mejilla sonrosada El amor enciende su fuego con esa llama Cuando la belleza mora en los oscuros vallecitos de la noche El amor viene y encuentra un corazón enredado en los cabellos Love comes and finds a heart entangled in the head La belleza y el amor son cuerpo y alma Beauty and love are as body and soul La belleza es la mina Beauty is the mine El amor el diamante Love is the diamond Juntos han estado desde el principio de los tiempos They have been together since the beginning of time Lado a lado, paso a paso Tied by side, step by step Permitimos que estas palabras, que esta poesía impregne nuestra alma Y que nos inspire a vivir de acuerdo a este maravilloso principio espiritual y universal Para salir de la práctica, igualmente vamos a inhalar y exhalar suavemente Now, in order to get out of this practice, let us inhale and exhale gently Inhalamos 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 Inhalamos, exhalamos, exhalamos. Bien, vamos moviendo nuestro tronco, nuestra cabeza, piernas, pies, todo de manera gentil. Ponemos nuestras manos y abrimos nuestros ojos. Bien, ahora tenemos unos minutos para unas dos o tres preguntas que con mucho gusto responderé. Ahora tenemos unos minutos para unas dos o tres preguntas y estaré muy feliz de responderlas. Hay una pregunta por aquí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Dicen, ¿nos podría compartir nombres de mujeres maestras? Voy a hacer un ciclo de conferencias de mujeres maestras, así que esperemos la información y por ahora me gustaría que, si fueran tan amables, de preguntarme acerca de este principio que hemos estudiado. Hay una pregunta que habla de la generosidad. Pregunta sobre la generosidad y si el amor puede existir sin la generosidad. Es obvio que el amor es la gran madre de todas las virtudes. Y el amor al compartirse, en ese momento se está practicando la generosidad. No puede existir amor sin generosidad. Obviamente, amor es la madre de todas las virtudes. Y si estamos practicando amor, obviamente practicando la generosidad. El amor no puede existir sin la generosidad. Otra pregunta. ¿Se puede decir que el amor es la luz en la acción? ¿Existe una diferencia fundamental entre la luz y el amor? El amor es luz, la luz es amor. Y Dios es amor y Dios es luz. En estas últimas décadas hemos escuchado hablar, sobre todo en la tradición budista, de la virtud de la compasión. Y desde la visión del neuma, la compasión es la virtud más alta dentro del ámbito del amor. Entonces, el amor conjuntamente con todas sus virtudes proyecta luz. En forma de pensamientos, palabras, emociones, acciones. Así que son sinónimos. Dios, amor, luz. Otra pregunta. ¿Por qué confundimos el amor con lo que no es amor? La confusión que tenemos acerca de lo que es el amor y no es el amor es generalizada. Es un... Para poder entender realmente del amor, como ya lo he mencionado en esta ocasión. Debemos comprender que hay frutos que nacen del amor. Y esos frutos tienen el poder, como mencioné, de generar alegría en las personas o en las personas con las que convivimos. Amor es consideración. Amor es paciencia. Amor es lealtad. Amor es lealtad. Amor es lealtad. Amor es el abrazo. Amor es el abrazo. Es la compañía. Es la compañía. Todo lo opuesto no es amor. Todo lo opuesto no es amor. Otra pregunta. ¿Se puede amar sin ser amado? Otra pregunta. ¿Se puede amar sin ser amado? ¿Se debe amar sin ser amado? El que ama no espera nada a cambio. El amor es como el sol. Sale para todos. El amor es como la bella flor que otorga su belleza y su perfume para todos. Luego pregunta sobre un rezo que se puede decir por el amor para la humanidad. ¿Cómo lo dirían? ¿Cómo podemos decir esta oración? Entonces, nosotros en Neuma tenemos una breve y significativa oración que dice así. Imaginando que la luz del amor fluya de tu corazón va hacia tu alma y de allí se extiende al planeta. Llegando a todos los rincones, a los hospitales, a los puntos de litigio en el planeta donde hay gente sufriendo. Igualmente llegando a personas que están aprendiendo a amar. Así que con esa visualización y con esta intención de que la luz del amor llegue a todos dices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean dichosos. Que todos los seres sean pazes. Puedes repetir tres veces cada una de estas frases. Obviamente, anhelando y deseando que esto se cristalice en el corazón de los seres humanos en el planeta. Bien. ¿Puedes ver? Hay una última pregunta en inglés. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Es posible que el dolor profundo surja del reconocimiento del dolor que produce la separación? ¿Y el sufrimiento y el sufrimiento y que el corazón se esté preparando para emanar amor? El amor no surge del sufrimiento. El amor surge del amor mismo. El amor no es el bálsamo que puede curar las heridas del sufrimiento. El amor es el bálsamo que puede curar las heridas del sufrimiento. El amor es el bomba que puede curar las heridas del sufrimiento. Pero cuando olvidamos esto, sufrimos sin acudir a la sagrada medicina. Por eso extiende las alas del amor y abraza todo aquello que llegue y que no forme parte del amor. Y cualquier sufrimiento proveniente de cualquier experiencia se irá diluyendo gradualmente hasta desaparecer. Bien. Quiero agradecerles mucho vuestra atención y amable presencia. Quiero agradecerles que el 23 de agosto estaremos hablando acerca de un principio universal y este es el perdón. También quiero que sean parte de nuestra alegría en la comunidad de Neuma Global. Ya que en agosto del 2021 estaremos inaugurando a través de Neuma Transpersonal Training de la sede europea de Neuma Institute. Así que entonces a partir de agosto del próximo año tendremos dos grandes centros desde donde podemos compartir el entrenamiento neumático. Así que desde el próximo año tendremos dos diferentes centros desde donde podemos compartir nuestro entrenamiento neumático. Porque tenemos la sede global en Montshasta en California. Y desde allí estamos trabajando hace muchos años. Y desde allí estamos trabajando hace muchos años. Así que la apertura de Neuma Institute en Italia hará que sea más fácil el acceso a los estudiantes de este continente. Y también compartirles un curso online está dando Arturo los sanos sobre la psicología de los chakras y kundalini. Y hay un curso también precioso sobre danza sagrada desde la sabiduría y belleza de Shanti Ruiz. Y también hay un curso sobre danza sagrada en el que la belleza y la sabiduría de Shanti Ruiz es compartir. En Neuma tenemos una área que es arte solar. Y allí se trabaja en el estudio la investigación de la música y la danza sagrada. Shanti Ruiz tiene más de 20 años de experiencia en diferentes tipos de danza en el planeta. Y ha estudiado académicamente la danza y también ha vivido en diferentes lugares del mundo. Así que el Bharatanatyam, que es una de las danzas que tiene más de 5,000 años en la tradición india, está encarnada en ella. Y también hay en nuestra sede global allá en California, en Monchasta, un tour sobre los sitios sagrados que están alrededor de los y alrededor de nuestro centro de estudios. Y también en nuestra sede global en Monchasta, hay un tour guiado a los lugares sagrados alrededor de Monchasta. Bien, entonces nuevamente gracias y nos vemos el 23 de Agosto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes queridos amigos y amigas. Hasta pronto. Gracias, gracias. Y nos vemos en el 23 de Agosto. Y un buen día, todos. Gracias. Gracias.